Quiero detener el tiempo, perderme en este instante, poner en pausa mi respiración. Se entretejan las miradas, empiezan a girar, las horas que extravió el corazón. No hace falta una explicación, nadie tuvo la razón. Infalda en sentimientos, regresa aquel dolor, fue imposible esquivar la confusión. Abrecemos el momento, es la oportunidad de amar de nuevo, perdonar y volver a empezar. Quiero detener el miedo, volver a intentarlo, dejar que el alma encuentre solo ilusión. Entregarme por completo, que vuelvas a confiar, si sigo aquí, es solo por tu amor. Abrecemos el momento, es la oportunidad de amar de nuevo, perdonar y volver a empezar.